Mira, vete a la capital y hazte un son de un chequerao así en el transporte urbano de la capital que todavía hay guaguitas de esas que te arrancan un lado del pantalón y te tiñen y sales tú como si fueras un mecánico Bueno, para que tú sepas de negra a negra, mi amor, Amara la Negra sabe, señores, cambiando de tema que hay una escasez y hay una necesidad de agua potable en nuestro país, en muchísimos sectores y ella se ha identificado con esta razón y se ha asociado con la compañía de agua Satisa y ahora mismo está comunicándose con toda su gente a través de las redes sociales para que usted pueda dirigirse a ella y decirle cuáles sectores están ahora mismo necesitando que llegue agua potable para ella llegar allá con su camión o con sus camiones y llevarle agua a esos sectores No, eso no es así y eso no va a ser así No siendo tan... las cosas buenas hay que aplaudirlas y solamente la intención, independientemente de que sea bulto y foto y movimiento independientemente de eso, la intención en la que cuenta y eso hay que aprobar, aprobarlo y apoyarlo ¿Y por qué tú dices que no va a ser así? Sabemos que ni los gobiernos con todos los cuartos del mundo y las instituciones de agua como Corazán y Napa, etcétera, han podido suplir a cada dominicano de agua En este país no hay agua potable Entonces, que diga que va a ir donde un sector, donde algunos dominicanos y va a llevar el agua potable que tanta falta le hace, con cinco casas que ella haga por barrio Ya con eso se lo estamos agradeciendo Pero decir que va a resolver el problema del agua potable y que va a suplir a cada dominicano Y eso es foto y foto y foto y foto Eso es bulto Quizá ella es un poco ambiciosa y lo dice porque tiene una visión bonita de llevar ese proyecto Pero como tú dices, Wilson, o sea, realmente aunque República Dominicana se vea pequeña son muchos los sectores que no tienen agua potable Pero con varios sectores que ella lo logre, ya es un aplauso para Amara Ahora, Amara la Negra se metió en este proyecto Ella va a tener problemas ahora, de ahora en adelante ¿Por qué? Ay, Dios, pero ahora ella va a tener un comité Como están los artistas frente al palacio Así va a tener todos los que tienen camiones de esos que transportan agua Ay, porque la mafia, la mafia que hay en este país con los camioneros estos que llevan, ¿cómo se llama? Que llevan agua a los barrios Porque en la capital, a mí me da una vergüenza, señoras y señores cuando yo voy a la capital de la República Dominicana la capital de un país y usted ve los camiones cruzándole por donde quiera repartiendo agua a todos los barrios Más que por lo que ella va a resolver que es poco, por eso se lo agradecemos como dominicanos Sí La voy a felicitar más Óyeme bien, yo sé de esto por el repunte internacional que Amara la Negra en su país está supliendo de agua potable a los dominicanos Conmigo no, ¿eh? Conmigo no Entonces, más por eso la voy a felicitar Pero, con que le llegue un camión de agua a tres familias por día en una semana ya yo se lo agradezco porque está haciendo algo y eso se aplaude Ahora Es la gestión, le iba a decir a Mamola que no es que van a llegar todos esos camioneros a ponérsela a la orden sino que ella realmente ha hecho un acuerdo con una compañía llamada Satisa para que la pueda ayudar a suplir esa agua o sea que me imagino que parte del compromiso pesa sobre los hombres Satisa buscando un review y ella buscando el repunte internacional y al final, como siempre y qué bueno salen un par de pobres y un par de nosotros clase media, media baja beneficiados con esa agua o sea que todo el mundo gana Tú escúchate mal porque los camioneros son de protesta contra ella porque le va a dañar el negocio Ah, pero es que no es que el sol sale para todos Ajá, sale para todos Claro, y es que lo que dice Wilson son demasiados los sectores que necesitan agua potable en nuestro país que con que ella lleve por un lado y los camiones sigan haciendo su trabajo entiendo que va a funcionar Ahora, esa ayuda que está catapultando esta muchacha Amar a la Negra no nos está ayudando a nivel internacional con la imagen del logo marca, no, país porque un país que vea República Dominicana y dice hay por el país bello turísticamente de Dominicana No, no, déjese de eso No, espérate Venezuela, en Colombia en Perú donde quiera falta agua potable Yo creo que en algunos lugares ¿Pero qué sabe Amar a la Negra de agua potable? Ella sabe pero ella sabe hacer relaciones con las empresas y sabe tirarse fotos y no importa quién sea la cuestión es que va a llegar agua a la gente Sí, que bueno A mí me gustaría saber realmente de dónde surgió el origen de este acuerdo Yo te dije ya Si tanto de Amara o si de la gente de la empresa porque la empresa se beneficia con la imagen de Amara Tú sabes o sea que puede ser cuando viene a ver que esta marca se está vendiendo utilizando No importa A luz pública estamos mirando que hay una conveniencia de imagen y el repunte del artista a nivel mundial a nivel internacional Ahora lo que a mí me gusta es que al final va a llevar agua a gente Ahora Amara te voy a poner un negocio más cómodo y mejor más factible para el país Mira vete a la capital y hazte un son de un chequeerado así en el transporte urbano de la capital que todavía hay guaguitas de esas que te arrancan un lado del pantalón y te tiñen y sales tú como si fuera un mecánico cada vez que tú abordas un vehículo ¿Cómo así? Sí Móntate una guagua de esas de la capital para que tú veas y usted ve una guaguita que se están cayendo a pedazos Hazte un acuerdo con una compañía con un dealer de esos fabricantes de vehículos internacionales y hazte un acuerdo para tratar de cambiar y habilitar y fortalecer el tránsito y los vehículos de la República Dominicana de la capital porque es una pura vergüenza que viene un turista a la capital y lo que encuentra es chatarra pura chatarra transitando por las calles Imagínate si tú andas transitando por ahí y tienes que encontrar chatarra mamola Mira por ahí mismo en la capital señores esta también es otra imagen que nos daña los haitianos se apoderan de las calles de la capital vamos a escuchar esto señores esta es una manifestación de haitianos en plena ciudad capital aquí les va como verán realmente ya nosotros no nos queda mucho por decir ellos no tienen ninguna razón ahora mismo ellos lo que quieren es que lo legalicen yo me voy a echar un poco más para adelante para que ustedes vean esto esto está pasando ahora mismo en Santo Domingo miren la hora que es y la policía me está prohibiendo que firme no sé por qué tampoco pero esto es un escándalo si ustedes están viendo miren la cantidad que hay eso no fue previsto salieron todos los haitianos nadie sabe de dónde pero miren todos los minutos que hacen y todavía siguen cruzando ellos para allá no se sabe para dónde vamos a estamos aquí vamos a poner muchachos sin audio las imágenes para yo irle diciendo también de qué se trata porque hay que ser justos hay que hablar se trata de cañeros que quieren unos pagos pendientes desde las pasadas administraciones es que cientos de trabajadores de la caña marcharon la mañana de este martes hasta la dirección de jubilaciones y pensiones para depositar una copia de la documentación emitida por el presidente Luis Abinader que les favorece con el pago de pensiones bajo la consigna de Abinader otorgó un decreto y ahora oye cómo fue la consigna Abinader otorgó un decreto y ahora no quieren pagar Abinader otorgó un contrato ¿Quién echa la cua Abinader? Exacto entonces Jesús Núñez quien es el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores Cañeros y quien sirvió de vocero denunció a la dirección de jubilaciones y pensiones que canceló a los técnicos de esa entidad para pertenecer de pertenecer en el partido de la liberación dominicana ahí tienen un tema político pero si el presidente lo que tiene son 100 días casi y prometió eso ellos tienen muchos más años esperando además ahí estamos viendo que son cañeros pero en el 95% son haitianos por eso la alarma de quien estaba grabando que vimos ahí la señora que vimos en el video que parece hasta locutora y por eso la alarma porque en el 90% eran haitianos que son los cañeros que realmente los patrones los patronos buscan para para abaratar la mano de obra entonces viene pregunta esos haitianos están legalizados en el país y laboran de manera correcta porque para ello exigir jubilación pensiones más todos los pagos que ofreció el presidente tiene que ser que están adecuadamente y no creo que de manera arbitraria haitianos o dominicanos o mezclados hayan parado el tránsito y hayan hecho eso en la capital debió haber una logística que obviamente la persona que está grabando no lo sabe porque había militares y policías si fuera una una fronta si fuera algún eso vi que era en la 27 con Leopoldo Navarro donde está la empresa Caribe Tours y a solamente 30 30 40 metros está el palacio de la policía nacional o sea imposible que fuera una trifulca algo estaba planeado ahí pero es increíble ver como la gente distorsiona señores por la falta de conocimiento porque quien vea esa imagen en las redes va a decir por ahí un problema entre República Dominicana y Haití que todos estos haitianos están lanzando exacto pero entonces viendo eso tú dirías hay una situación actual sin embargo es porque ella no sabía lo que realmente estaba pasando entonces hay que manejarse en saber muchas veces lo que uno dice por lo que piensa o por lo que cree esa es nuestra democracia que está fortalecida porque cuando usted ve extranjero porque todo el mundo dice hay haitianos eso es peyorativamente hay haitianos extranjeros porque en Estados Unidos en Estados Unidos ya los dominicanos marchan también reclamando también porque la noticia no está completa haitianos toman las calles de Santo Domingo espere su momento hay haitianos y dominicanos están en la 27 de febrero haciendo una protesta obviamente con una logística eso es distinto que aquí le gusta mucho hablar caballae por eso te digo que distorsionan la información simplemente por decir lo que por su cabeza pasó al ver a la cantidad de haitianos bueno es que no 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 ¡Suscríbete!